La primera entrevista de la mañana quedó un poco disimulado por lo que ha sido la repercusión del caso PNAD, pero el 10 de octubre la justicia formalizó al gerente de la empresa Vertical Skies, Marcelo Acuña, por el delito de cohecho calificado en calidad de coautor en el marco de una denuncia de espionaje contra los senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. Además, se le impuso por 180 días fijación de domicilio, imposibilidad de salir del país y la retención de los documentos de viaje. Acuña había solicitado, como saben, al ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que elaborara fichas con información personal de los senadores para inhibirlos como denunciantes en la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Gator Nací. ¿Están conformes en filas Frente Amplistas con esta resolución y con cómo sigue el proceso? Vamos a conversarlo con los propios senadores involucrados. Para eso recibimos aquí en estudios a Mario Vergara y Charles Carrera. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Empecemos, pues, una opinión general sobre cómo ven este paso que se da en la justicia con la formalización de la investigación a Acuña. Bien. Bueno, en primer lugar, vemos el medio vaso lleno. Es decir, vemos con gratificación que la justicia ha actuado, que el sistema judicial va dando garantías, que este es un tema o un delito muy grave, más grave de lo que suena, ¿verdad? Porque es el intento por esta vía de que legisladores de la oposición no cumplamos con nuestro rol institucional. Se procuraba extorsionarnos para que retiráramos una denuncia, algo que debíamos hacer como oposición, como instancia de contralor en el funcionamiento democrático. Y hay garantías de que esto no queda totalmente impune, y para nosotros eso es valorable, el accionar de la fiscalía, la investigación, la vemos entonces con buenos ojos. Hay un medio vaso vacío que es que la investigación de la fiscalía aún no ha logrado llegar hasta el fondo, es decir, quiénes son efectivamente los mandantes originales de esto, quién eran los que efectivamente querían esa información para chantajearnos, quiénes ponían el dinero, porque esto era por plata, y quiénes eran los que no querían que metiéramos las narices en el negocio del puerto. Entonces tenemos esa doble sensación, valorar positivamente el accionar del sistema judicial, ver un resultado positivo en ese sentido, y después, bueno, ese sin sabor que todavía hay 130.000 hojas más de los chats de astesianos que aún no han sido analizadas, bueno, aspiramos a que ahí pueda haber algo más de información. De todas formas, perdón, ahí va. No, estamos conformes en ese sentido con esa disyuntiva que decía Mario, en realidad por lo menos esto no queda impune, la investigación continúa, es decir, por lo menos llegamos a quienes fueron los agentes que fueron parte del espionaje, hay que buscar quién es el mandante, es decir, quién estuvo detrás, pero bueno, hay una posibilidad real de que se siga profundizando la investigación. Acá hay que tener claro que Marcelo Acuña no colaboró para nada en la investigación, Marcelo Acuña limpió su aparato celular, si él no hubiera hecho esa limpieza, el mismo día que Mario y yo nos presentamos en fiscalía, las imágenes que ustedes presentaban hoy al inicio del programa, ese día Marcelo Acuña limpia su aparato celular. Allí se pierden todas las comunicaciones. Y luego, bueno, él reconoce que él solicitó esa información a Astesiano, pero no dice quién fue el mandante, sino que él atribuye responsabilidad a una persona, a Mario Frau, que no asume, sino que dice que para nada. Y bueno, pero por lo menos es eso, la investigación continúa, como decía Mario, cuando se llega al acuerdo de abreviados se analizaron 13.000 fojas, es decir, el 10% de 130.000 fojas, es decir, esta investigación hoy tiene diferentes dimensiones o ramificaciones, está el tema del espionaje, a nosotros, dentro de pocos días, porque tenemos el mismo profesional, Mario y yo con Mario Lallera, que es el doctor Juan Manuel González Rossi, es el mismo profesional, sabemos que están citados los policías que participaron en las tareas de inteligencia al exdirector de la policía, se abrió toda una carpeta que nosotros creemos que es muy importante, que es la dimensión de la corrupción en las compras públicas, las compras estatales, y bueno, nosotros por lo menos eso, por lo menos sentimos que no quedó impune esto que, como decía Mario, es muy grave, porque hacer tareas de inteligencia sobre dos senadores de la república para extorsionarlos, extorsionarnos en plena democracia, es muy grave. Hay desafíos hacia adelante, es decir, ¿por qué se califica esta figura, el cuecho calificado? Porque nosotros no tenemos, en nuestro ordenamiento jurídico como en otros países, los delitos contra la democracia. Pero bueno, son desafíos que hay hacia el futuro, que después, bueno, el sistema político tendremos que discutir. ¿Tienen alguna tesis? Perdón, Pau, adelante. No, no, que la fiscal, de todas formas, más allá de esto del vaso lleno, vaso vacío, la fiscal dijo claramente que hay más implicados, o sea, eso es un hecho que ella ya lo tiene comprobado, y que además tiene esperanza de dar con los nombres de las personas que pidieron que se hiciera esta investigación. ¿Ustedes han podido avanzar en algo, en contacto con sus abogados, en estos nombres que se están manejando? Se está trabajando y se está analizando, nosotros vemos que hay un compromiso del sistema de justicia, en ese sentido, de procedir con la investigación. Nosotros creemos que es una lástima que cuando la fiscal Fossati tomó declaración en diciembre del año pasado a Panissa, que es el gerente general de Vertical Sky, no tomó ninguna medida coercitiva, como por ejemplo, la incautación del celular en aquel momento, a los efectos de poder analizarlo. Hoy Panissa se encuentra en Miami. La información que tenemos nosotros es que el abogado, por lo menos el abogado anterior de Acuña, lo estaba pagando Panissa. Hoy este profesional que tiene Acuña no sabemos si lo está pagando Panissa, pero ahí uno ya ve que hay una relación y hay el tratar de encubrir y no llegar a la verdad de quién fue el mandante del espionaje. Pero al día de hoy no tienen ninguna tesis sobre quién podía hacer, esto o este mandante. Nosotros nos reservamos, nos reservamos esa información porque creemos que realmente acá es importante que la justicia siga profundizando. Ahí ustedes dicen que se reservan, por supuesto que pueden tener sus teorías, pero no han surgido elementos más allá de esto que señalaban de que el abogado de Acuña, o el primer abogado de Acuña, fue pago por Panissa, porque en determinado momento se habló de que Acuña trabajaba por cuenta propia, no es lo mismo si trabaja por cuenta propia si el abogado se lo está pagando la empresa o si no se lo está pagando. En cualquier caso, la empresa o algún integrante de la empresa o alguna otra persona que fue también interrogada en el proceso, no dejan de ser intermediarios. Estamos hablando de la gente que, digo, Acuña le mandó 14 mensajes en el lapso de menos de un mes a Azteciano, planteándole la necesidad de una ficha de información y que todos iban a salir beneficiados y que podía haber una moneda. Pero no deja de ser un proceso del que ejecuta, del intermediario. No hay ningún indicio, en principio, de quién es el mandante original. Lo único sí que está explícito en los chats de Azteciano es que el objetivo era atarnos, extorsionarnos, para que retiráramos la denuncia vinculada a la entrega del monopolio al puerto de Montevideo y al acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catonacci. Todo lo demás está en el tramo de los intermediarios. Vertical Sky, Acuña o las otras personas interrogadas son siempre las que llegaban a Azteciano, pero no tenemos ningún elemento en la investigación de fiscalía hasta el momento que vaya el mandante original. Perdón, Nicolás, lo que decía Mario, esas 14 comunicaciones, todo indica que en algún momento Azteciano le entrega las carpetas a Acuña. Porque existieron 14 comunicaciones entre los meses de marzo y abril, pero en un momento se corta. Es decir, ellos como que agendaron una reunión y se le hizo la entrega del material. Lo que iba a preguntar, si había, es decir, para arriba, está claro que no se logra saber quién está más arriba que Acuña, pero para abajo Azteciano hizo algo, habló con policías, organizó cosas. Sí, claro, Azteciano, bueno, tan es así que el actual jefe de la seguridad presidencial, el comisario general Martínez, reconoce en fiscalía que en determinado momento, en el piso 4 de Torre Ejecutiva, Azteciano le pide información de nosotros, y en particular se hace alguna mención a mi nombre, porque se dice que Luis quiere llegar a fondo con todo. Eso lo dijo el actual jefe. Y el actual jefe de la seguridad presidencial le indica a Azteciano con qué agentes de policía puede hablar para conseguir información. Acá lo que hay que tener claro es que Azteciano... ¿Esos policías declararon? ¿Cómo? ¿Esos policías declararon? En algunos casos sí, por eso la investigación sigue adelante. En el caso, el actual jefe de la seguridad presidencial lo reconoció, en fiscalía, y en ese sentido. Acá hay que tener claro que Azteciano, por el lugar que estaba en el organigrama de la seguridad presidencial, tenía acceso y conexiones con muchos servicios de inteligencia y de seguridad del Estado, y tenía acceso a mucha infraestructura de seguridad del Estado. Por eso es que en determinado momento hay muchas comunicaciones, hay una insistencia, prácticamente un mensaje de acuña cada dos días, y en determinado momento se corta y ya comienzan a hablar de otros ilícitos. ¿Usted lo adjudica a que ahí se entrega la carpeta con la información? Es la presunción que tenemos. Es que los últimos mensajes parecen ser un acuerdo de un encuentro, y a partir de allí las comunicaciones sobre el tema se cortan. Acuña borró la información de su celular, pero se pudo recuperar, es parte. No, no, de Acuña no se pudo recuperar nada. Por la forma en que lo hizo, no. Ahí está. Después el otro punto llamativo es que la figura de Cohecho implica un funcionario público, es evidente que ese funcionario público, más allá de que hay una discusión de la calidad o no de funcionario público, de Aztesiano, es Aztesiano, Aztesiano hizo un acuerdo abreviado en el cual este delito no está planteado para él. No, en primer lugar, no hay dudas que Aztesiano es un funcionario público. Para el derecho penal el concepto de funcionario público es muy amplio. No es el mismo concepto que tenemos en el derecho administrativo. Si uno lee un artículo que es el 175 del Código Penal, allí básicamente nos damos cuenta de qué es funcionario público. No hay ninguna discusión. Más que nada a partir de la ley de anticorrupción, que es una ley que es del año 98. Creo que a partir del año 98 ya no hay dudas de que Aztesiano es funcionario público. El otro tema es que sí, Aztesiano, eso sí, nosotros asumimos con Mario una posición, es decir, nosotros podíamos hacerle que se le impute este delito a Aztesiano. Pero Aztesiano llegó a un acuerdo abreviado. La fiscal Fosati, cuando hace ese acuerdo abreviado, nombra las carpetas donde estamos involucrados, Mario y yo, pero a nosotros nunca se nos notificó. Nosotros podíamos ingresar a una discusión jurídica. Pero nosotros consideramos que acá lo más importante es llegar a la verdad material de los hechos, es imputarle este delito a Cuña y seguir investigando quién está detrás. Porque nosotros consideramos que ahí es entrar una discusión interna en la fiscalía, porque la fiscalía tiene un principio que se llama unidad de acción. Lo que hizo un fiscal anterior, el fiscal actual como que lo tiene que respetar. Lo puede contradecir, sí, pero nosotros no quisimos entrar en ese debate. Claro, pero a lo que voy es, jurídicamente, para la fiscal anterior, para Fosati, cuando hace el acuerdo abreviado, queda de manifiesto que, según su visión, Aztesiano no formó parte de un delito con ese episodio concreto. Ella no investigó, porque ella estaba en plena investigación. Por eso es la crítica que le hago a Fosati y eso lo hago personalmente. Es decir, Fosati tenía dos años para investigar. Fosati llega, acelera un proceso abreviado en febrero de este año, ingresa ahí un montón de información, pero en realidad era lo que te decíamos hace un rato. Es decir, de 130.000 fojas de la carpeta investigativa, se analizaron por ahora 13.000. Es decir, es un caso de corrupción de enorme envergadura que se tendría que haberse tomado el tiempo para investigar. En referencia a los espionajes a Vergara y Carrera, no se profundizó la investigación, no se llegó, recién estaba en las primeras declaraciones. Es decir, nosotros en ese sentido, en referencia a nuestro caso, sentimos que no fue correcto succionar. ¿Ustedes entienden que hay responsabilidad del Presidente de la República en todo este capítulo? Bueno, responsabilidad política creemos que sí. Nos parece que es el monumento al no hacerse cargo decir que esto es un tema entre privados para tratar de sacarse limpiamente el asunto. ¿Y cómo va a ser entre privados? Entre privados es si alguien que pasa por la esquina, ¿verdad? Le decís, che, me conseguís información para ver si puedo apretar a esta gente. Pero no, van a buscar información con el jefe de la seguridad, de la custodia del Presidente, que tiene un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado. Y lo coloca allí el Presidente de la República, en ese lugar de poder, a pesar de las advertencias que recibió de sus propios correligionarios, incluido el Secretario de Inteligencia del Estado. Entonces, no se puede ser tan liviano en decir esto es entre privados cuando por algo es a Azteciano que se le pide la información, ¿verdad? Porque está en un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado. Sin lugar a dudas, por acción u omisión, el Presidente de la República es responsable. Y lo que nos molesta es que el Presidente de la República, desde un principio trató de minimizar esta situación, que es una situación sumamente grave, y sus últimas declaraciones fueron muy infelices. Decir, como decía Mario, que esto es un tema entre privados, ¿no? Este tema involucra al jefe de la seguridad presidencial, a alguien que no cayó por un mandato al Espíritu Santo, sino que fue un mandato al Presidente de la calle quien lo nombró en ese lugar. Y a partir de allí sale, pasa todo lo que pasa. Cuando se dice que es entre privados, se apunta a que el mandante de Vertical Sky sería una empresa privada, un sector privado, alguien interesado. Eso sería como la lectura. Pero quizás el Presidente sepa quién es el mandante, nosotros no lo sabemos. Claro, ustedes no dan eso por cierto. No, pero además no creo que sea solo eso, el decir el Presidente es un tema entre privados es para sacarse el tema encima. Pero en realidad no es entre privados cuando está involucrado un funcionario público en un lugar de poder. Hay que recordar que las primeras declaraciones del Presidente en su momento era insinuar que acá podía haber mucho humo y que habría que comprobar todas estas cosas. Bueno, la investigación de la Fiscalía, que ya debimos empezar por ahí, confirmó el espionaje. Y confirmó un espionaje en el que estaba involucrado. ¿A quién se le pedía la información? Al jefe de la custodia presidencial. Entonces no se puede decir, tratar de sacarse el tema así, diciendo que es entre privados. Pero Leonardo, el Presidente de la República es el Presidente de todos los uruguayos. Nosotros hoy tenemos un rol de oposición. El Presidente no puede minimizar esta situación y no puede decir que es una cuestión entre privados. Esto es una cuestión seria. Es decir, acá lo que se buscaba era que dos legisladores de la oposición no cumpliéramos con el mandato que nos dio la ciudadanía en el año 2019. Es gravísimo. Es gravísimo realmente. Y el Presidente no puede decir que esto es una cuestión entre privados. El Presidente se tendría que haber comunicado con nosotros. El Presidente tendría que haber realizado una investigación administrativa seria en la Torre Ejecutiva. Es muy grave que el actual jefe de la seguridad presidencial, el comisario General Martínez, haya dicho que le dijo, le pasó información a Azteciano con quien se podría comunicar buscando información de nosotros. Y el Presidente no hizo nada. Realmente eso en la gestión pública no puede pasar así. ¿Esas son las cosas que ustedes esperan que haga el Presidente? ¿Que se comunique con ustedes? ¿Que tome una decisión sobre esta? No, nosotros vamos a seguir tomando, Paula, acciones. Es decir, nosotros estamos analizando qué pasos vamos a tomar en referencia a esto. En principio nosotros tenemos una... Nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fuimos víctimas de espionaje. El relator de libertad de expresión abrió una carpeta. Nosotros hoy, como decía Mario, tenemos un fallo de la justicia para juntar esa carpeta. Tenemos más información que el actual jefe de la seguridad presidencial está involucrada en esta situación y queremos que se prosiga la investigación. Ahora me queda una duda respecto a lo que preguntaba Ana y es la siguiente. Está claro que una posible responsabilidad política del Presidente tiene que ver con haber confiado en Asteciano, haberlo puesto allí en función de los antecedentes que tenía. Ahora, ustedes señalaban que parte de lo que decía Martínez es que Asteciano decía que Luis quería llegar al fondo de esto. Ustedes, sobre ese aspecto que comentaban recién, ¿ubican alguna responsabilidad? ¿Tienen alguna hipótesis sobre si Asteciano lo decía? Nosotros no podemos confirmar eso. Lo hace el actual jefe de la custodia presidencial. Es línea de investigación que debiera continuarse, ¿verdad? Nosotros no podemos confirmar o no confirmar cosas que no sabemos si sucedieron o no. Lo que sí está claro es que hay indicios para seguir investigando y bueno, en esa dirección, vuelvo a decir, de lo dicho por el propio jefe de custodia actual del Presidente. Pero Nicolás, el actual jefe de la seguridad presidencial, cuando Asteciano le dice esto, ¿él no se va a acercar al Presidente de decir, mirá, Asteciano me está pidiendo información de dos senadores de la República? ¿Está pidiendo toda la información personal? Digo, es realmente, para mí es una situación gravísima, pero más grave aún es que la calle Delgado y Ferrés no hayan iniciado las investigaciones administrativas correspondientes para llegar al fondo con esto. porque el Presidente nos dijo en su momento a todos los uruguayos que se iba a llegar al fondo con toda esta situación y no se ha llegado al fondo. Lo que se ha avanzado, se ha avanzado por parte del sistema de justicia uruguayo que a nosotros nos satisface, que las instituciones en Uruguay funcionan y eso es muy positivo. Martínez quedó en lugar Asteciano, en realidad tenía otro cargo que era el cargo al que, de hecho, Rodrigo Ferrés aludió como que era el jefe de la seguridad presidencial en aquella comparecencia que hubo al principio. Sí, como decís vos, Nicolás, en la interpelación llegaron hasta a negar que Asteciano era jefe de la seguridad presidencial. El que mandaba en la seguridad presidencial cuando estaba Asteciano era Asteciano. Asteciano tenía órdenes y eso se comprueba de la carpeta investigativa, surge información clara que el que mandaba era Asteciano y además de las comunicaciones entre Martínez y Asteciano surge claramente eso. Hoy el actual jefe de la seguridad presidencial, el que ocupó ese rol, es una persona de carrera en la policía, es un policía de carrera, mejor dicho, que es el actual comisario general Martínez, ese es el actual jefe de la seguridad presidencial. Bien. Cambiamos de asunto. Veníamos comentando luego antes de que comenzara la entrevista con ustedes, se generó mucha polémica en relación a las declaraciones que hizo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a propósito del caso PNAD, señalando que desde el gobierno, desde el Partido Nacional, se habían preocupado más por la situación personal de que PNAD les haya mentido que por los abusos que la justicia está investigando y entiende que podría haber cometido. ¿Y ustedes qué visión tienen sobre esas declaraciones? Bien. Bueno, en primer lugar, es un caso muy triste, muy delicado, institucionalmente muy importante, y que no hay antecedentes, creo yo, de que el Senado haya tenido que expulsar a un senador por este tipo de cosas, porque el senador está involucrado en veintitantos delitos tan aberrantes, vinculados a la explotación de menores y al abuso sexual de menores. Eso, en primer lugar, es un tema muy delicado. En segundo lugar, el Senado actuó rápidamente para dar una señal unánime desde el punto de vista institucional, de que no había lugar en el Parlamento de la República para personas que tienen estas conductas indignas. Las reacciones a este tema han sido variadas. Algunas personas de gobierno sí priorizaron, porque basta ver las declaraciones, lo que es algo que es totalmente lateral, su vínculo personal, su confianza, su amistad, como había sido al principio del tema, cuando empiezan las denuncias, sale el Presidente de la República, el Ministro del Interior, a priorizar la defensa del amigo y que no conocían a los denunciantes, denigrando a los denunciantes, al punto tal que la fiscal, cuando envía el documento para pedir el desafuero de penadez, lo escribe. Pone en negro sobre blanco que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado las denuncias y las investigaciones. Y la reacción después de que, obviamente, se toma la decisión judicial, vuelve a ser la de priorizar, me siento engañado, mi amigo me engañó, y no hay, en algunas declaraciones, como la del Presidente de la República, no hay ni una sola palabra al tema de las víctimas, no hay una sola mención a las víctimas. Las cuestiones que pasan en los vínculos personales, de amistad y demás, bueno, cada uno las procese. Acá estamos hablando de gente que tiene investiduras institucionales, el Ministro del Interior, el Presidente de la República. El foco de la síntesis de este tema tiene que ir a lo institucional, tiene que ir al accionar de la justicia, a reivindicar el accionar de la justicia, a pesar de estas declaraciones y a pesar de ese intento de maniobra en donde se utilizan funcionarios policiales, algunos de alto nivel, para tratar de identificar víctimas cuya identidad estaba protegida por una decisión judicial y amedrentarlas. Bueno, a pesar de todo eso, la justicia actuó, la Fiscalía actuó con mucha valentía, creo yo, y la cuestión institucional, ¿verdad? Y evidentemente, yo sí siento que hay varias declaraciones de gente muy relevante de gobierno, en donde su foco sigue siendo ese vínculo personal, si me engañó o no me engañó, si me defraudó o no me defraudó. Acá hay temas bastante más importantes que esos que tienen que ver con lo institucional y tienen que ver con un tema que nos interpela a todos, porque hoy el tema de la explotación sexual de menores, el abuso infantil, está en el tapete porque está involucrado uno de los principales legisladores de gobierno o exlegisladores de gobierno, pero es algo que no arranca acá, ¿verdad? Y nos interpela a todos como sociedad derrotar una cultura histórica de que lo que sucede en la casa del vecino queda en la casa del vecino. Bueno, ese tema es muy delicado y todos tenemos que reaccionar, pero las señales que se dan desde el sistema político y en particular desde el gobierno tienen que ser nítidas en ese sentido y más allá de sentimientos personales en cuanto al vínculo de amistad con PNADES hay que priorizar lo institucional y hay que priorizar la solidaridad con las víctimas, las que se atrevieron a denunciar y las que no, y sus entornos familiares. De todas maneras es claro que si bien se puede buscar algún dirigente de la Partido Nacional, no sé, que haya enfocado el tema de la mentira, yo he escuchado a otros claramente. Así es. No están todos en la misma bolsa, solo que en esta bolsa está el Ministro del Interior y el Presidente de la República. Juan Ando Pereira habla de todos los dirigentes de la Partido Nacional, no generalista. Ahí creo que él mismo ha reconocido en una entrevista hoy, venía escuchándolo en el auto mientras veníamos para acá, que él sentía sí que se había excedido, que no podía meter a todos, a todo el Partido Nacional en una misma bolsa. Pero los que están en esta bolsita no es cualquier dirigente. Claro, pero uno se pregunta qué necesidad, ¿no? Ante una circunstancia tan desgraciada, tan lamentable, elevar por un tema de ese tipo, yo la verdad no lo entiendo. A mí lo que me preocupa, a mí lo que no... Es decir, no sé qué bien le hace a la democracia, que entremos en este tipo de... Pero, ¿sabés, Leonardo, lo que no le hace bien a la democracia es que el Ministro de Defensa esté haciendo política, como hace Javier García, porque toma este tema para salir a criticar o criticar al presidente de la fuerza política a lo opuesto? Es que le responde a lo que dijo... No, pero no corresponde. El Ministro de Defensa... A mí no me gusta realmente que los ministros que tienen mando sobre tropas y fuerzas, como son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que nos tienen que dar garantías a todos, se involucren en discusiones políticas. No tiene necesidad. Él es senador electo, si quiere ir al debate político, que vaya de un paso al costado en el Ministerio de Defensa y que vaya a dar debate en ese sentido. Yo creo que acá el foco, lo que tenían que hacer los dirigentes del Partido Nacional, es la investigación que nos queda por delante. Es decir, ¿qué pasó con Taroco? ¿Quién le dio la orden a Taroco? Es decir, un policía de la jerarquía de Taroco no actúa por afuera de una orden del mando. Es decir, alguien le dio esa orden a Taroco. Él no va a actuar en forma autónoma... ¿Por qué? Porque no va a actuar en forma autónoma un policía. ¿Por qué si hay millones de... No, no, no actúa. ...de policías que hacen actos de... No, no actúa. No actúa, pero ese no es millones de policía. Ese es un cargo político. El director del CONCAR es un cargo nombrado por las autoridades políticas. Era además el director del DIAP, que es de inteligencia policial. Lo que nos queda por investigar es todo eso, que es la discusión pendiente que se nos viene por delante. Y ahora en la parte política, después de haber perdido la renuncia y que el presidente ratificara a Gideon en su cargo, ¿cómo se va a mover el frente? Nosotros vamos a estar analizando en la bancada de senadores ese tema y hay nosotros una opción muy fuerte, es ir por el camino de la interpelación. ¿El pedido de estructura sobre la mesa? Nosotros solicitamos la renuncia. Al momento que el presidente lo reafirma, el camino que nos queda es exigir responsabilidad política por el camino de la interpelación. ¿Me queda la duda de por qué Taroco quedaría como un hecho que no actuó por cuenta propia? No puede actuar. Nosotros como senadores de la República no tenemos relación directa con el director del CONCAR. Es decir, nosotros hay que levantar un teléfono, hay que tener conexión. Si utilizaron servicios del Estado en esta tarea de buscar información, de amedrentar a las víctimas, es una situación muy grave. Sí, sí, eso lo reconozco, me parece gravísimo y hay que aclararlo. Y hay que aclararlo sin lugar a dudas. Sin duda, pero ¿por qué está la certeza suya de que Taroco no actuó por cuenta propia? Por mis vivencias en el Ministerio del Interior, yo te puedo asegurar que un cargo y una jerarquía de esa envergadura no actúa por cuenta propia. Pero en todo caso es algo que la investigación futura tendrá que... Sí, hay que investigarlo, me parece clarísimo. Sin duda, creo que estamos de acuerdo en eso. Le cambio de tema, ¿cómo va a impactar electoralmente en el Frente Amplio la campaña del PIT-CNT para modificar la Constitución en contra de la reforma jubilatoria? Bueno, no sabemos cómo va a ser el impacto electoral. ¿Puede haberlo? Sí, puede haberlo. Yo creo que en primer lugar, todos estamos de acuerdo, todos en el Frente Amplio y el acuerdo también con el movimiento social, de que es necesario revertir una reforma jubilatoria que entendemos que es injusta, lo hemos conversado en esta mesa en alguna oportunidad, principal factor de injusticia es que la carga de la reforma recae exclusivamente en los hombros de trabajadores y trabajadoras y que no se reducen prácticamente las enormes desigualdades que hay entre distintas cajas. Entonces, todos coincidimos en que hay que revertir esta reforma. El Frente ha definido que el camino pasa, por supuesto, por un cambio en el mapa político, porque si no hay un cambio en el mapa político, no se va a revertir la ley, y con el Frente en el Gobierno, llamar a un diálogo nacional, a un diálogo social, a un diálogo con el sistema político y las organizaciones sociales, para generar una reforma más justa. Eso ha sido reafirmado en el plenario de estos días, el camino del diálogo. Con respecto a la iniciativa que en paralelo se impulsa, primero desde algunos sectores del PICNT, después el PICNT lo toma como propio, de colocar en la Constitución algunos aspectos puntuales, bueno, ahí dentro del Frente Amplio hay visiones diferentes, hay sectores que se han pronunciado en la necesidad de acompañar ese camino, otros que pensamos que no, que no es conveniente ni corresponde colocar en la Constitución aspectos tan puntuales, y que en general podemos también no compartir con parte de lo que la papeleta está planteando. Había quienes entendían que los puntos que estaban en la papeleta sean contemplados en el eventual diálogo social que... Y hay que resolverlo por ley. Nosotros entendemos que la edad mínima jubilatoria, la forma de determinación de la jubilación mínima, etc., son resortes del ámbito legislativo, como han sido hasta ahora. Nosotros entendemos que la Constitución es el acuerdo máximo que tenemos todos los uruguayos y uruguayas para ordenar nuestra convivencia. Son las orientaciones de ese acuerdo, no van allí los aspectos puntuales. Lo mismo que digo para la edad jubilatoria, lo digo para el otro plebiscito que anda en la vuelta, que es el de Cabildo Abierto, que procura poner una tasa de interés en la Constitución. Bueno, la Constitución entendemos que no es para colocar aspectos, parámetros puntuales, para eso es el ámbito legislativo. Esa es nuestra visión. Hay otros compañeros en el Frente que entienden que hay, por distintas razones, que acompañar la juntada de firmas y la iniciativa del PICNT. En el plenario del otro día, obviamente, planteamos que en un contexto de unidad de acción política, que el Frente Amplio nunca va a perder, habilitar la libertad de acción de aquellos que entendemos que se puede apoyar o no apoyar, o que se debe apoyar o no apoyar el plebiscito, lo que sí, de alguna manera, el plenario lo que dice es, bueno, mantengamos en clave de unidad la casa común, los recursos comunes, en el sentido de que, bueno, la simbología, los recursos financieros, etc., del Frente Amplio, no van a volcarse ni para hacer campaña a favor del plebiscito ni para hacer campaña en contra. La duda que quedaba acá y que sigue quedando hasta ahora es la posición que va a tomar la única precandidata que todavía no lo ha hecho, que es Carolina Cose. Ella dijo que iba a esperar hasta el plenario, el plenario ya pasó. ¿Pudieron hablar con ella? No. Es libertad de acción para todos. Claro. Lo que decimos el otro día, yo creo que lo importante del sábado fue que los dos documentos fueron aprobados por unanimidad. El camino, el Frente Amplio, como partido político, es el diálogo social, tal como lo anunció Fernando Pereira en el acto del 26 de marzo. Establecimos allí algunos contenidos, el marco, la discusión, y el documento de la libertad de acción, que es la libertad de acción es para todos. Eso me parece que ese es el camino correcto. Y hay compañeros, como decía Mario, que están a favor y van a acompañar, y hay otros, bueno, que hemos tomado otra definición política. Pero el objetivo es ganar el gobierno en octubre del año que viene y a partir del 2 de marzo iniciar un gran diálogo social para una reforma integral de la seguridad social. Porque también nosotros somos críticos de la reforma que implementó este gobierno y bueno, lo que se va a buscar es hacer cambios a partir de que seamos gobierno. Yo creo que es importante entender que el Frente Amplio llega a sus resoluciones nutriéndose de las posturas, los posicionamientos y las opiniones de todos los sectores y los principales referentes, ¿verdad? Así es como funciona en general una resolución del Frente Amplio. Cualquiera que haya pasado cerca por la estructura del Frente Amplio sabe que es importante que las opiniones nutran una decisión, ¿verdad? Y bueno, para nosotros era importante que los sectores, los referentes nos pronunciáramos. Creemos que eso ha sido insumo importante para que el Frente llegue a esta resolución del plenario el día sábado. Ahora, si triunfa la posición del PINCNT en el plebiscito referéndum, no es solo que se deroga la reforma que hizo el gobierno actual y volvemos al estado anterior, sino que volvemos bastante más para atrás. Es que no se deroga la reforma, porque lo que está en el plebiscito, como no es un referéndum, un referéndum es sí o no a la ley de reforma. Esto no es eso, es colocar algunos aspectos puntuales, tres o cuatro aspectos puntuales en la Constitución. No es un nuevo sistema. Pero exceden la reforma. Sí, claro, claro, claro. Pero eso igual implica la necesidad de rediscutir una nueva reforma, tomando eventualmente como dato lo que diga la Constitución, pero va a ser necesario reformular el sistema de seguridad social a la luz de lo que eventualmente diga la Constitución. Hay un montón de otros aspectos y parámetros que quedan un poco en la nebulosa a partir de lo que podría ser esa situación. Bien. Senadores, Charles Carrera, Mario Vergara. Mario Vergara, Charles Carrera, muchas gracias por esto. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Hacemos... Hacemos...